¡Solvita cementeras! ¡La dos mil ochenta y cuatro! ¡Y la dos mil cincuenta y ocho! ¡Solvita cementeras de Cemex! ¡Lito de ese musambalde! ¡A ver qué AFT lleva! AFT de Union Pacific Bueno pues este es este es el el localito Matamoros Salsaldúa con la dos mil ochenta y cuatro y la dos mil cincuenta y ocho ¡No! ¡Cómo no! No deben de faltar un local aquí en este día lunes el día lunes catorce de febrero del dos mil veintiuno digo catorce de junio XD o bueno, ya saben si ven de regreso ahí nos vemos la dos mil ochenta y cuatro y la dos mil del cincuenta y ocho con el local Matamoros Salsaldúa ¡Aquí vienen! Música 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 Bueno pues Este ha sido el regreso del localito Matamoros al Saldúa Con la 2058 liderada Y la 2084 remolcada Pero bueno Un celular de la línea FQ en Reynosa Y del ITV de la F241 más 587 Ya está en rojo Y bueno Ahí se va Se despide su amigo El Igualonso Casa CM3 en Reynosa Hasta la próxima Saldúa